¡Hola! ¿Qué tal? ¡A toda la bandota! ¡Estamos de nuevo en un nuevo Retro Gameplay! Después de que en el capítulo pasado sufrimos demasiado con un sujeto que lanzaba llamas y que se ponía muy loco y quería aprender todo, y descubrimos de que ya están llegando a su grado de desesperación a los integrantes de la Trinidad, pero pues vamos a tener que ir tras todos los sujetos esos de la Trinidad para librar a este pueblo que está siendo masacrado por ellos. Y pues lo que tenemos que hacer es ayudar aquí, pero... ¡Oh, Dios! ¡Cómo duele! ¡Hacer todo lo que pueden! Tiene diarrea, creo que sea. No vamos a dedicarnos a ayudar a la gente, ¿por qué? Porque sería mucho más largo este gameplay. El último edificio de madera se consumirá al anochecer. El corazón de nuestra ciudad desapareció, enterrado bajo el hielo. Encuentro algo de paz en saber que los mongoles murieron, junto a los guerreros del profeta que dieron su vida para salvarnos. Y el mismo profeta, nadie lo vio desde esta mañana, después del fin del asedio. Necesitamos su sabiduría, ahora más que nunca. No tenemos suficiente comida para alimentar a los sobrevivientes. Algunos creen que lo peor ya pasó, pero temo que no es así. Bueno, pues no creo que... Bueno, vamos a tener que ver ahora hacia dónde tenemos que ir. ¿Te ves mejor? Viviré. Por supuesto. No he de qué. Yo creo que sí, tiene que vivir. Si no, ¿quién nos va a ayudar? Observa sus pupilas. Y lo dejes que salga. Ahora aquí lo más difícil. Es que tenemos que llegar hacia el otro lado. Sí, exactamente esa puerta. Tenemos que recolectar para hacer... Tenemos que recolectar suministros para hacer flechas. Que eso nos va a ayudar demasiado ahorita. Y aquí estamos. Ahí estamos con el otro. Sí, porque se me acabaron en el capítulo pasado. Se me acabaron todas las balas y todas las flechas. También nada más tengo cinco flechas. El escopete es lo que tengo más, pero... Pues bueno, vamos a intentar conseguir más. Suministros, balas, comida, todo. La Acrópolis. Perdón, hice mucho ruido. No, 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 no. Jacob, es un caos aquí arriba. No veo señales de tu gente. Quizás Sofía los llevó a las catacumbas bajo la torre. Pero perdí todo contacto con ella. De acuerdo, la buscaré allá. Casi terminamos de evacuar a los heridos. Nos veremos pronto. ¿Qué pasó? ¿Por qué caí así ahí? ¿Eh? ¿Eh? Vamos a ver de nuevo que otra vez va a hablar de nuevo. Jacob, es un caos aquí arriba. No veo señales de tu gente. Quizás Sofía los llevó a las catacumbas bajo la torre. Pero perdí todo contacto con ella. De acuerdo, la buscaré allá. Casi terminamos de evacuar a los heridos. Nos veremos pronto. Ufo. No sabemos por qué hace un momento me caí, pero... Esperemos que haya sido error mío y no del juego, porque si no así está... Está grave. ¡Ahí voy! ¡Sube! ¡Sube hasta arriba! Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora lo que tenemos que hacer, pues, lógicamente, es subir por aquí. ¡No! ¿Por qué lo quieres quemar? ¿Por qué lo quieres quemar, Lara, eh? Vamos. Hasta ahí arriba, esperando que no nos encontremos con más de la trinidad, que yo creo que sí. Si traen un helicóptero, no creo que no puedan subir hasta acá arriba. Y aparte se escucha... Se escucha batalla, eh. Sí, todavía tenemos un enfrentamiento aquí. Tengo la ligera sensación de que nos vamos a tener que enfrentar a algún helicóptero. Sería muy bueno. Sí, sería muy bueno. Sí, sería muy bueno enfrentarse a algún helicóptero aquí en el juego. Eso sí le daría bastante versatilidad para que se vea movido esto. Creo que acabo de inventar una palabra. Alternación de flechas especiales. Perfecto. Aquí tenemos más madera para más flechas. Hay que hacer bastantes flechas porque no sabemos con qué nos vayamos a encontrar. Y también material para crear explosivos nos ayuda demasiado. Por eso nos están dando aquí mucho material para crear flechas. Dios mío, no. Dios mío, no. Dios mío, no. Dios mío, no. Otra vez. Bueno, pues vamos a tener que enfrentarnos ellos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos cargando aquí para acá. Perdón. Lo siento. Y pues, como tengo acá otro. Perdón, otra vez. Lo siento. Les debían de recibir un escopetazo. Por eso que estaban haciendo ¿Qué? ¿Qué más tenían? Unos copetazos lo que Lo menos que se merecen ¡No! Todo por llegar como vengador Pues me asesinaron bien rápido Ven para acá Si lo queremos hacer como Rambo No sale a la primera Tenemos que acabar con todos De una sola vez ¡Corre! ¡Aquí tenemos! ¡Perfecto! Más balas Ya tenemos una Volotov De tamaño De tamaño gigante La bengala No creo que tiene mucho Solo aquí hay un problema No sabemos para qué lado Tenemos que ir O por qué lado podemos entrar Sí, aquí lo que podríamos hacer Sería explotar esa entrada No sé cómo No sé cómo la podemos hacer Pero yo creo que lo podemos hacer Espero que sí No sé cómo lo queremos hacer Ya no sé cómo lo queremos No sé si lo queremos hacer Y no sé cómo lo queremos hacer ¿Dónde vamos a ir? Unas flechas Tenemos de todo un poco aquí Ah, perfecto Tenemos que entrar por aquí, ya quiero suponer A ver... Ven tú por acá, que también Necesito horcarte Horcarte o ahogarte Bueno, sí, necesito hacerle daño ¿Qué más hay ahí? Ah, ya no tenemos nada Vamos ¿Qué es eso? ¿Qué hay aquí? Una luz Ah, nada más hay una luz que desaparece Vamos, revisemos sus bolsillos Sí, revíselos Revíselos En lo que yo... Nooo, sí me vieron Hey, hey Tranquilos, tranquilitos, tranquilitos 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 porque No, voy a tener que matar Es lo que voy a tener que hacer Nooo, no, no Ah, no Si, maldita sea ¿Qué fue lo que...? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Espera, espera Estos bastardos son ingeniosos Quizá nos dejaron algunas trampas No te preocupes, mataré todo lo que se mueva Tómalo con calma Mantente alerta Una trampa Lo bueno es que el de enfrente no se da cuenta y estamos al lado de él Tienes tú también, que no te quedes solo tu compañero No, no, tranquila, quería agarrar lo que estaba ahí ¿No puedo pasarme del otro lado? Tranquilos Por eso es que vamos a hacerte pedazos Así cuando le pregunto al siguiente sobre la ubicación de la atlasabra que no está imputado Ya lo dejaste claro Si no te gusta, date vuelta y mira a la pared Por ahí, ¿dónde? ¿Dónde? No, solo yo Solo yo soy el único que está aquí ¿Cómo la ven? Oigan, pero si lo salvé Libérame Mataré hasta el último que quede Tranquila, Safia Esto es una masacre Perdemos a muchas personas Quizá tu gente ya sacrificó demasiado Es... Lo que conocemos Te juzgué mal, Lara Dime cómo puedo ayudar Tengo que ponerlos a salvo Pero la entrada de las catacumbas está bloqueada Encontraré cómo entrar Vas a estar bien No era tu deber ayudarnos Está bien Lo recordaré No puedo abrirla desde aquí Debe estar bloqueada desde el otro lado Solo necesito descansar La veo muy bien Con un hoyo Con un hoyo Vamos a pasar del otro lado Prende algo para ver... No veo nada Aquí estamos Vamos, vamos No se ve absolutamente nada Pero... Si podemos jugar aún así Aquí está Tal vez pueda desbloquearla desde aquí Las catacumbas Ya estaremos así Cómo podremos desbloquearla desde ahí Ya estaba disparando ahí Algún tipo de arsenal Funcionará Perfecto Y pues ahora tenemos una flecha con granada Eso es muy bueno Eso me gusta Queremos agarrar más granadas también Muchas, muchas granadas Porque... Eso sí me recuerda a una película de los ochentas Un antiguo amuleto de venado tallado en el asta del ciervo Pudo haber sido un objeto importante O un juguete de niños O un juguete de niños importante Eso es lo que pudo haber sido Pero bueno, ahora vamos a tener que ir Y romper Pues claro, la puerta del otro lado Vamos por aquí Tenemos que seleccionar La... ¡Aléjense de la puerta! Con RB Para disparar flechas de granada Pero... Aquí es lo que tenemos que hacer Esperar un poco de flechas Ah, perfecto La flecha de granada es esta Eh... Pues bueno, ahora sí Aléjense de ahí Porque va a explotar ¿Y luego? ¿Cuándo explota? Ey... Oigan... ¿Cuándo explota esto? Las flechas con granadas pueden destruir barreras metálicas A ver... Ahí está Bueno... Me había equivocado el botón, perdón Ja, ja, ja... Gracias, Laura Estarán a salvo en las catacumbas Sé que buscas la fuente divina Pero mi gente dará su vida por protegerla Tu gente ya está muriendo No puedes protegerla por siempre Hemos llegado hasta aquí Me alegra que por ahora Tú y yo seamos aliadas Se reúnen en la torre Aún tenemos gente allá Pon a salvo a los demás Te necesitarán Fabricar flechas con granadas ¿Cómo fabricamos? Usa el menú de inventario para fabricar flechas con más granadas Quiero suponer que podemos hacerlas así O así Bueno... Investigaremos más en un futuro Cómo hacer las flechas con granadas Dado que no hemos encontrado ninguna hoguera o una fogadita para mejorar nuestro arsenal El día que tenía llegó De nada sirve negarlo Los helicópteros que vimos el último ocaso representan una nueva incursión a nuestras tierras Crecimos a la sombra de la lucha de nuestros padres y ahora parece que tendremos la nuestra propia Pero tenemos que realizar el deber sagrado Debemos proteger la fuente de la gracia de Dios en la tierra Parece una especie de mapa pero no puedo descifrar el texto Bueno nuestra Lara Croft es media inculta y no sabe Bueno es que si no buscamos nosotros la forma de que vaya aprendiendo el idioma para traducir pues no va a poder Pero si ustedes tienen un poco más de tiempo para que... Para que lo pueda descubrir Nada más díganos y nos dedicamos a mejorar su... Su forma de lectura y su... Aprendizaje de tal idioma Brinca... Órale esta Clara Clara Estoy aquí Pero nos disparan desde los helicópteros Necesito que llames la atención de la Trinidad Como sea Yo me encargo Puedo hacerlo Si Si vamos, vamos, vamos a... Encargarnos de eso Eh pues lógicamente necesitamos con... Utilizar una... Granada Listo Perfecto Perfecto Oh no A ver ¿Dónde están amiguitos? Oh no, todos me aventaron una granada Bueno vamos a tener que movernos, hay que movernos aquí Si, ya me di cuenta, como la ves No No Corre Alguno que está... A cubierto, eso fue lo único bueno A ver todos ustedes denme todo lo que traigan No es un atraco, nada más les voy a pedir prestadas sus balas Es prestado, luego se los regreso A ver... Tú préstame, préstame lo que traigas Nada más, bueno tenemos aquí una caja que no sé que nos vayamos a encontrar adentro Pero tenemos que abrirla muy rápido Y herramienta de mejorar, equipo nuevo adquirido Herramienta de mejora No tengo una caja Una caja Una caja que no se puede abrir, claro Y ahora para crear las flechas granada pues iba a costar algo de trabajo Porque... No tengo muchas Ahí voy a todos aquellos que están esperando mi ayuda Ahí voy corriendo ¡Abajo! ¡Abajo! Sí, abajo No, te dije que abajo ¿Por qué no me hacen caso? ¿Por qué no me hacen caso? ¡Ay! Bueno, ya encontramos más flechas granadas Bueno, ya encontramos más flechas granadas Qué bueno ese campo ahí ¡Uy no, uy no, uy no! ¡Uy no, uy no, uy no! ¿Más balas? Esa sí nos hace falta ¡Ah! ¡Oh no! ¡Oh no! ¿Quién está disparando? ¿Quién es el que osa dispararme? ¡Oh! ¡Alcancé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno ¡Ah! Aquí está ¿Qué hay aquí? Vamos a... Sacar todas las balas y todas las flechas que tengan Sí, ¿por qué no? ¡No! ¿Por qué se dejan matar? ¡Tranquilo! ¡No, no los maten! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Maldito seas! Tenemos aquí cartuchos de escopeta Son muy efectivos los... Los cartuchos de escopeta Y más que nada la escopeta Esas sí son efectivas Por si quieren matarnos Nada más de un solo tiro ¡Los mata! ¡Éjale, éjale amiguito! ¿A quién le quieres dar? ¿A quién le quieres dar? No sé qué fue ese que cayó, pero... ¡Ah! ¡Corre! Bueno, no aguantó mucho ¡Corre! ¡Lara! ¡Corran! 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 ¡Necesitamos correr! Bueno, me salvé de... De... Puro milagro ahí ¿Tu cabeza? ¡Ey, ey, ey, amiguito! ¿Qué traías ahí? ¿Qué traías algo ahí? ¡No, no estoy herida! ¡No estoy herida, locos! ¿Por qué me quedo sin balas? A ver, a poca ¡No! Creo que todavía me puedo curar Creo que todavía me podía curar ¡Ya! ¡Por favor, ya! ¡Dejen de salir tantos! Nada más soy uno Contra todos ustedes ¿Qué les pasa, eh? Son muy montoneros ¡Ey, ey, ey! Tengo una escopeta No se le esperó ¡Jacob! Parece que tenemos el control Buen trabajo Los helicópteros están acercados ¿Qué están aquí? ¡Está bueno ahí! ¡Oh! ¡Lo hicimos! ¡Ey! ¡Lara! ¿Estás ahí? ¡La Trinidad está tomando la torre! ¡Estamos atrapados en las catacumbas! ¡Diablos! ¡Espera! ¡Voy en camino! Así es, pues vamos a las catacumbas ¡Hasta el tiempo! ¡Ahhh! ¡Ey! 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 ¡Ey!